Un compromiso todos los días. Compromiso número 57 del candidato a la presidencia municipal capitalina por la coalición Durango nos une Rodolfo Dorador, cuidando el agua, cuidando la vida. Durante mi gobierno habrá un abasto suficiente y de calidad excelente del agua potable para todos los hogares de Durango. Además, impulsaré la cultura de cuidar y hacer un uso respetuoso y responsable del agua. Para ello, crearemos en Aguas del Municipio la Subdirección de Educación para el Cuidado del Agua. Al mismo tiempo que la Dirección de Aguas del Municipio revisará y reparará todas las fugas reportadas en un máximo de 24 horas. Como sociedad, necesitamos modificar nuestros hábitos de consumo del agua, tanto en los hogares como en los negocios. Porque ya no es permitible tener despilfarros de agua. Para impulsar una cultura responsable del uso del agua, crearé en Garavitos un centro de capacitación ambiental y de formación ecológica, donde se educará a las nuevas generaciones en el cuidado y la conservación del agua y del medio ambiente. El mundo que entregaremos a las futuras generaciones debe ser mejor de lo que hemos recibido. Solo así demostraremos el verdadero amor que tenemos por nuestros hijos y por nuestro municipio.